Asimismo, realizando los operativos que se vienen desplegando en los distritos priorizados a la madrugada del día de hoy, a partir de las 5 de la mañana se desplegaron 450 policías en el distrito Esteros. Dentro de los blancos de intermedio y alto valor se logró la aprehensión de 7 personas. Dentro de ellas, 2 presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas, se decomisaron 11 equipos eléctricos, se realizaron 21 allanamientos, se logró la incautación de 250 gramos de droga y 3 armas de fuego. De estos ingresos a este sector se logró debilitar a las estructuras terroristas denominadas tiguerones, lagartos y lobos. Este operativo se realizó en 3 sectores, específicamente el sector de Trinitaria, de Malvinas y de Esteros. General, sí, la inquietud que teníamos era que vimos el ingreso de dos menores de edad, usted ha hablado de varios casos, creo yo que hay unos 13 o 14 detenidos en total, esas dos menores de edad, ¿en qué casos estarían implicados? Bueno, de los allanamientos que se realizaron son personas adultas y menores de edad. De las personas y de las menores de edad del operativo que se realizó hoy en el distrito Esteros, esas personas van a ser presentadas a los medios de comunicación. ¿Esas dos chicas en qué casos están implicadas? De todo lo que usted nos ha dicho. A ver, en el sector de Esteros se realizó la detención de esas personas. De acuerdo a las evidencias, como les decía, son menos de 24 horas, estamos haciendo el levantamiento de la información para ver cuál es la implicación que tienen en las armas y en la droga que se decomisó.